La verdad sí queremos agradecerles por todo el apoyo de los últimos meses ¿Qué es lo que? ¿Queremos hablar con ustedes? Primero aclarar que no vamos a dejar YouTube Perdón por el pequeño drama del principio Queríamos llamar su atención Pero ojo, no es clickbait La verdad sí queremos agradecerles por todo el apoyo de los últimos meses Es una locura Nunca imaginamos esto, aunque siempre hemos querido y ansiado tener este apoyo Cuando realmente sucede es algo muy especial Los comentarios son increíbles, no paran de felicitarnos Y de verdad nos alegra mucho poder ayudarlos Pero sobre todo inspirarlos a ustedes a hacer música Que es el verdadero objetivo de este canal Y hablando del canal, vamos a anunciarles qué rumbo tomará el mismo Principalmente creamos este canal para compartir nuestra música Y cuando hablo de música me refiero literalmente a la música que hacemos nosotros como artistas Porque nos consideramos artistas O como productores con otros artistas De construirlas para ustedes, mostrarles cómo hicimos, cómo fue el proceso creativo, todo eso Eso es lo que de verdad queremos mostrarles a ustedes Para que aprendan y se inspiren aún más Ojo, esto no quiere decir que no vamos a subir más tutoriales No, vamos a seguir subiendo tutoriales, pero no tan seguido Sabemos que por los tutoriales es que nos han visto más y es entendible, sí Por eso no vamos a dejar de subirlos, obviamente Pero como dije antes, la verdad nos aburre mucho estar en nuestra zona de confort y queremos salir Lo que queremos hacer es música, sí, hacemos música al hacer tutoriales Pero hablo de música literal que ustedes escuchen todos los días y en todo el mundo Así de tan grande es nuestra ambición, no es solo quedarnos con los tutoriales La verdad sí queremos salir ya de esa zona de confort y hallar un peak aún más alto que el de los tutoriales Entonces vamos a subir nuestras canciones, acá en el canal las que se puedan Canciones que tengamos con otros artistas, beats de futuras canciones Los cook-ups no van a desaparecer, esos que tienen el título de haciendo no van a desaparecer Obviamente vamos a deconstruir las canciones, a mostrarles cada detalle, sonidos, drums, todo, todo, todo Las voces, cómo las mezclamos, todo ese proceso que conlleva una canción entera, hacer una canción entera No sabemos todavía, no hemos planeado cómo será específicamente que lo vamos a mostrar Pero queremos algo dinámico, que tenga nuestro sello principalmente No lo vamos a encontrar en el primer video, ni en el segundo, ni en el tercero Lo vamos a encontrar ya con la experiencia Pero queremos algo que nos identifique, ¿sí me entiendes? Ya sabiendo todo esto, es de nuestro agrado informarles que en este canal, el miércoles que viene Saldrá una de las canciones más especiales de nuestra carrera, se llama Como Loco Y por favor no crean que la finalidad de este video era solo anunciar esta canción, ¿no? De verdad queríamos agradecer el apoyo que nos están brindando Pero es que esta canción es... Solo escuchen este pedazo Si ven, esta canción tiene algo... No sé, no puedo explicarlo Si me entiendes, el beat, la voz de zorro, la voz de zorro es lo principal Está demasiado loca, o sea, lo que hizo, el cambio que hizo es brutal Solo vayan y escúchenla, en serio, no queremos nada más Estoy seguro que les va a encantar y al final tenemos un cambio Una sorpresa y una locura y yo sé que los va a llevar a otro mundo, en serio Así que nada, queríamos hablar un rato con ustedes No íbamos a subir este video, pero creímos que al final sí era necesario Esperamos seguir contando con su apoyo en este nuevo rumbo Que iremos tomando poco a poco Y nada, nos vemos el sábado